Si se vence el plazo y se puede retirar o refrendar, es decir, que continúe, eso lo vamos a analizar en su momento, pero no hay interés en retirar concesiones, lo que sí vamos a buscar es que se mantenga un compromiso social. ¿Cómo se le va a devolver impuesto a una gran empresa bajo el supuesto de que ellos van a invertir en beneficio de la gente, en obras sociales? No, esa no es la función de las empresas. La función de las empresas es invertir, producir, crear empleos y pagar sus contribuciones. Si se garantiza de que se va a prestar el servicio, que es una empresa mexicana, eso también importa. Y hay también algo que puedan aportar, por ejemplo, en el caso de la conectividad para el Internet. Habrá cobertura universal en telecomunicaciones, se conectará al país con Internet, que va a ser gratuito. Internet para todos, ya tenemos la empresa, va a haber Internet gratuito en todo el país. De igual forma, sigue avanzando el proyecto de Internet para todos. Y en 2021 habrá señal en todo el territorio nacional. Porque en los próximos dos años tendremos conectividad para todos. Ese es uno de los compromisos del presidente López Obrador. 85.988 comunidades ya cuentan con conexión a Internet y en 2023 la red cubrirá todo el territorio nacional. Claro que refrendamos la concesión. Yo tengo pues una característica. Siempre escribo. Pero sobre eso hay mucho que discutir. Llevo 30 años o más escribiendo. Entonces ustedes pueden saber muy bien qué pensaba hace 30 años y qué pienso ahora. Nuestros adversarios hasta el proceso andan buscando, desesperados, cómo justifican de que somos lo mismo. Quizá si me hubiese tocado a principio del gobierno, a lo mejor, sí. Imagínense si yo en el 23, 2023, decido, se expropia o no se expropia, no sé, la nueva, la concesión. La vamos a manejar nosotros. Pues no son tamalitos de chipilín. O sea, que me van a medir si somos neoliberales o no. Por eso no me preocupo.